Esta es una feria de ropa que nos han donado un montón de ropa y bueno, para sacar un dinerillo para la capilla, organizamos esto. ¿Cuándo vas a la feria? Mañana a las 14 horas de 14 y 19, en la gruta. En la gruta ahí va a estar toda la ropa, vamos a preparar todo ahí para que podamos vender. Baratito, ¿eh? Sí, ¿qué tipo de prendas, de objetos se pueden encontrar? Hay ropa de chicos, de señoras, de todo. Zapatillas, de muy buen estado, carteras, mochilas, de todo un poco. Es una feria. Y los precios buenos. Sí, pensamos entre 20, 30 pesos, 40, 50. Viste como para que salga, ¿eh? Para que salga, para... bueno, para que salga. Para quienes no saben dónde es la capilla de Lourdes, recordemos bien la dirección. La dirección es Estrada y Moreno. Este año, el año pasado, hicimos un montón de cosas en la capilla y nos hemos entusiasmado porque vemos que está quedando cada vez más linda, porque nos hacía falta un montón de cosas. Entonces, queremos seguir. El padre quiere cambiar la puerta, queremos arreglar más la gruta. Entonces, por eso es que estamos haciendo estas cosas, buscando para hacer dinero para... Todo sale muy caro. Una buena oportunidad, además, para renovar el guardarropa ahora que empieza el frío. ¿Recordamos entonces a partir de qué hora? Desde las 14 a 19 horas.